Episodio número 17. Programa tu mente hacia la luz. Hola, bienvenido a mi podcast. Yo soy Karina Rojas y estás escuchando El Arte de Vivir, en donde predominan estos temas, motivación, espiritualidad, autoconocimiento y mis reflexiones personales acerca de la vida, pues todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Mi objetivo es animarte a sacar lo mejor de ti y a fluir con los cambios, explorar tu lado más creativo y hacerlo crecer. Si deseas hacer tu vida más liviana y aprender a ser feliz, no dejes de escuchar este audio. Y recuerda, tu vida tiene un propósito valioso. ¿Qué esperas para hacerlo realidad? Hola, yo soy Karina Rojas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Arte de Vivir. El tema de hoy se denomina Programa tu mente hacia la luz. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, me gustaría invitarte a que vayas y escuches los episodios anteriores, que también serán de mucha ayuda y también serán de tu agrado. Antes de empezar con el tema, me gustaría compartirte una frase que es de mi autoría y se denomina El hacer es secundario y evade nuestro ser. Esta frase puede a lo mejor no tener sentido porque ser y hacer no lo vemos como que tengan mucha diferencia. Pero si nos enfocamos y reflexionamos acerca de estos dos términos, nos daremos cuenta que entre los dos hay una diferencia muy abismal. Empezar a preguntarnos quiénes somos es un gran paso hacia el descubrimiento de nuestra identidad. Empezar a hacernos esta pregunta es una decisión valiente porque no sabemos lo que vamos a encontrar y aquí empezaremos dando los primeros pasos para descubrir nuestro propósito en la vida. Esta pregunta de quiénes somos está muy diferente de lo que hacemos a diario, como por ejemplo tener un oficio, un pasatiempo, un trabajo, estudiar o lo que hacemos todos los días de forma cotidiana. Pero el tratar de entender qué hacemos en este mundo y cuál es nuestro propósito es un gran avance porque de hecho muchos autores iluminados han manifestado que cuando la persona descubre su propósito en la vida es cuando realmente empieza a vivir y por el contrario cuando no lo sabe es porque está viviendo en vano. Es por ello que importa más el saber quiénes somos al que hacemos. Y el hacer no es que tenga menos importancia, sino que nos está ayudando a evadir esta responsabilidad de conocer en verdad quiénes somos y por qué estamos aquí en la tierra. El hacer tiene que ver con esos hábitos, lo que hacemos por costumbre. Pero como dije anteriormente, sólo ayuda a evadir nuestro yo, que es el ser. Y cuando estamos enfocados sólo en hacer y hacer cosas, estamos evadiendo esta parte muy importante de nuestras vidas. Estamos desentendiéndonos de nosotros mismos y prestándole más atención al mundo exterior que a nuestro propio mundo. ¡Gracias por ver el video! Luego de reflexionar por unos minutos con esta frase, entramos en el tema del día de hoy que se denomina Programa tu mente hacia la luz. Y para hacerlo, quiero citar unas palabras anónimas que dicen No cambies el calor del sol de la mañana por la llama de un fuego cualquiera. Y estas palabras nos hacen pensar en que a veces preferimos o a veces cambiamos las cosas verdaderamente valiosas por cosas que a veces no tienen mucha importancia o carecen de ella. Y también lo podemos ver, por ejemplo, cuando decidimos cambiar una felicidad permanente por una felicidad temporal. Esta felicidad permanente resulta de conocernos a nosotros mismos y aprender a cambiarnos. Darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades y empezar a cambiarlas. También de trabajar en todos esos objetivos personales que nos hacen crecer cada día como personas. Y la felicidad temporal, en cambio, está en aquellas cosas que nos dan una felicidad momentánea. Como por ejemplo, adquirir cosas materiales. Por ejemplo, ¿a quién no le hace feliz comprar algo nuevo? Conseguir algo nuevo que hayamos recién comprado. Esto nos da, indudablemente, una gran felicidad. Pero resulta que cuando ya va pasando el tiempo, nos olvidamos de esta nueva adquisición y volvemos a ser los mismos de antes. Volvemos a perder esta felicidad. En cambio, la felicidad permanente es aquella que perdura con el tiempo. También estas palabras iniciales nos permiten reflexionar desde otro punto de vista. También lo podemos ver desde el punto de vista espiritual. En donde nos conformamos con cosas pequeñas por miedo a obtener cosas grandes. Es decir, que por ejemplo, nos conformamos con un limitado número de habilidades cuando la mayoría de las veces siempre podemos dar más de lo que tenemos. Es solo cuestión de probarnos a nosotros mismos. Y generalmente ya conocemos en qué somos buenos, cuáles son nuestros talentos, en qué destacamos ante los demás. Pero a veces por pereza, por no querer dedicarle un tiempo extra a estas habilidades, preferimos conformarnos con lo cotidiano, con lo que ya sabemos. Preferimos estar en nuestra zona de confort. Y sabemos que para empezar a utilizar todas estas habilidades tendremos que empezar a desarrollarlas. Y eso también requiere de empezar a probarnos a nosotros mismos. Y por eso es una gran decisión tener que dedicar un tiempo extra a ello en lugar de estar en lo cómodo, en lo que ya conocemos. Y eso también suele pasar porque en nuestra cabeza abundan aquellos pensamientos sobre negativismo en torno a una idea que se originó por algo o alguien externo. Solemos tener ese tipo de ideas que algunos llaman locas porque nadie se atreve a hacerlas. Pero cuando vienen a nuestra cabeza, enseguida las descartamos. O tal vez nosotros no lo hagamos, pero habrá alguien que esté a nuestro alrededor que se encargará de hacerlo. Es nuestra responsabilidad tomar conciencia de estas ideas y empezar a ejecutarlas. Tal vez nos dijeron que no éramos valiosos, tal vez nos dijeron que no éramos capaces de hacer algo que soñábamos, o quizás nos programaron para hacer una determinada actividad en donde nuestras capacidades están sobrevaloradas para eso. Es también nuestro deber cambiar todas esas ideas negativas, todos esos condicionamientos que la sociedad nos ha impuesto o las personas cercanas a nosotros. Debemos empezar a detectar todas estas ideas nocivas para nuestra vida y enseguida transformarlas en algo positivo que nos ayude a crecer como personas. Lo que sea que tengamos en nuestra mente debemos analizarla cómo enriquece o empobrece nuestro espíritu porque el autosabotaje casi siempre suele estar presente. Entonces, analizando todas las perspectivas de la frase inicial entonces, ¿por qué te conformas con una llama pequeña cuando tienes todo el sol a tu disposición? Es necesario que aprendamos a cambiar de perspectiva y apuntemos siempre a algo más alto. Debemos tener las ganas para competir contra nosotros mismos ya que esto no es una tarea fácil. Es más fácil incluso que compitamos con todos alrededor pero cuando se trata de competir contra nosotros es algo que implica una tarea bastante complicada. Pero recuerda que tú lo vales y tú decides siempre cuál es tu precio. Entonces, ¿sabes en verdad cuánto vales? Y si lo sabes mantente firme en tus convicciones y es que ese valor crezca cada vez más y que cuando mires hacia atrás no te reconozcas. Todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando y la vida nos obliga a esto porque cada día nos está enseñando lecciones valiosas. Pero nosotros decidimos si avanzamos con ella o retrocedemos. De lo contrario, si no sabes cuál es tu valor como persona ¿qué esperas para empezar a evaluarte? Recuerda que siempre eres capaz de superar tus expectativas. Es tu responsabilidad mirar más allá del horizonte y poner a prueba tus capacidades. Cada día tenemos 24 horas para hacer esto y depende de nosotros hacia qué dirección queremos mirar hacia la que nos lleva hacia nuestro crecimiento o hacia aquella que hará que nos quedemos en una zona cómoda y que no avancemos. Solo es necesario que te animes a dar el primer paso y lo demás vendrá por añadidura. Después de todo, ¿cómo esperas que los demás te valoren si no lo haces tú primero? Por eso está en tus manos empezar a hacer cambios. No depende de los demás. Depende de ti mismo. Puedes empezar a mirarte al espejo y admirar tus cualidades. Puedes empezar a decirle lo que te gustaría que los demás dijesen de ti. A veces exigimos a los demás que nos valoren o que nos digan palabras bonitas cuando ni siquiera nosotros mismos somos capaces de decirnoslas a nosotros mismos. El amor propio es sin duda la clave para tener una buena relación contigo y por ende con todo lo que te rodea. Pues todo actúa como un reflejo. Lo que veas en ti, verás en los demás. Con esto me refiero a que nuestro interior es un medidor constante de todo lo que pasa en nuestro exterior. Así que si nuestro exterior está funcionando de manera negativa, tenemos que empezar a evaluarnos a nosotros mismos. La forma en cómo pensamos. La forma en cómo actuamos. Y de esta manera estaremos haciendo un control y una evaluación de nosotros mismos para crecer cada día y ser mejores personas. Y si este tema fue de tu agrado, te sugiero escuchar también otros episodios relacionados como el 15, el 16 y el episodio 6 acerca de tu valor como persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar con el episodio del día de hoy, me gustaría dejarte una reflexión personal escrita por Paulo Coelho que dice el barco está más seguro cuando está en el puerto, pero no fue para esto que los barcos fueron construidos. Esto habla de que siempre estaremos seguros en el confort de nuestros hábitos con lo que nos resulta familiar. Es decir, con todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, todo lo que ya dominamos, lo que ya hemos aprendido. Y el problema está en que decidimos que eso es suficiente, que no tenemos por qué aprender algo más, porque con eso ya podemos defendernos ante la vida. Pero resulta que cuando salimos de esta zona ya sea por obligación o por decisión propia, aprendemos lecciones valiosas relacionadas con el tiempo, con los sentimientos, los años de vida y todo aquello que no podemos comprar. Es que debemos también entender que nuestra vida va cambiando y los conocimientos que nos sirvieron antes ya no nos servirán para un futuro. entonces debemos estar constantemente aprendiendo. Especialmente debemos estar ganando siempre aprendizaje y experiencia. También con esto aprendemos que el único límite lo ponemos nosotros. Nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar, pues nadie nos puede obligar a que aprendamos tal o cual cosa. Es nuestra decisión y está en base a nuestra capacidad, está en base al deseo de querer superarnos. Por eso debemos tomar en cuenta de que debemos ir al ritmo de la vida, evolucionar con ella, o si no, ella lo hará a su manera. Te agradezco por haberme escuchado hasta el final. Espero que este audio haya sido de tu agrado y te haya sido útil también. Recuerda compartir este podcast con alguien más que podría hacerle también de utilidad. Te invito a visitar mi página web karinarrojas.com en donde hallarás más contenido relacionado con este y otros temas de tu interés. También puedes enviarme preguntas, sugerencias o comentarios al correo info arroba karinarrojas.com Y si este podcast está agregando valor a tu vida, puedes agradecerme por medio de una colaboración. Para seguir creando más contenido, tu ayuda es muy valiosa y puedes enviarla visitando el link karinarrojas.com slash donativo o también puedes encontrar este link en la descripción de este audio. Te invito también a seguirme en mis redes sociales. Que tengas un excelente día y que de alguna manera pueda ayudarte a vivir en armonía contigo mismo y con tu entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!